It's hard to breathe, but that's alright Hola que tal amigos como están? Los saluda su compa adicto Salas Pinball Esta vez vamos a llevar a cabo una apuesta de 400 varos en la maquina de 6 bolas Vamos a llevar a cabo un reto de un suscriptor Él nos decía que lleváramos a cabo esta apuesta de 800 créditos Y tratáramos de ganar los 7 o las coronitas Vamos a intentarlo amigos Esperemos que salga chingón Y también que esté regalando algunas pelotitas amigos Vamos a jugar juegos por 6 amigos Iniciamos con los primeros saludos Un saludo a Miguel Ángel, a Ángel Lara, a Eric Reyes, a Ángel Crunch Y al Gato Palmeros amigos Un saludo a todos ellos Vamos a ver, aquí nos regaló un limoncito Ya sabes que si quieres un saludo aquí en el canal Por favor escríbelo ahí en los comentarios Y claro que sí, en algún video te vamos a saludar Vamos a ver, ya se apuntó la 10 Y tenía que venir a regalar esa 1 Vamos a ver si también entra esa 12 Porque entra bien bonita Ah, vino a entrar ahí abajo en la 16 15 Buenísimo amigos, ya estamos prendiendo ahí los limoncitos También están presentes ahí los 7 amigos O las estrellas No, puede ser, se fue a la pinche 11 Se hubiera metido todavía la 6 Vamos a comprarla por 1 amigos A huevo, todavía cansamos a comprarla amigos Buenísima, nos llevamos esos limoncitos Ahí vamos poco a poco Vámonos con otro jueguito por 6 A ver si nos regala alguna lucecita A huevo, nos regaló una estrellita amigos Ya metimos el 8 Nos hace falta este bonus El 15 y la 5 Lo vamos a ver amigos No mames, se fue a la 9 Me aparentó que iba a entrar esa Ay, pensé que No, no, no mames Son jaladas Ahí va la bonus Uh, no brincó Ya nada más me iba a enfocar en el 5 Qué mala onda de parte de la máquina No mames, si viene a completarla ahí la pinche 1 Tan bonitas que iban los tiros Se pasó de lanza Vamos a comprarla A ver si recuperamos nuestro crédito Estoy seguro que se va a ir a meter esa pinche 5 amigos No mames, ahí se ve que va a estar bien culera A ver, vamos a darle macizo A ver si la regresa Salió de la 11 Ya estaba Les dije Si iba a ir a meter esa pinche 5 Ya ni modo Vamos a darle con otro juego Y mandamos otros saludos Un saludo a José Farías A Eric A Pedro Escobar Agustina Reyes Y al Jorca Nicolás Un saludo a todos ellos amigos No, esta vez pura pelada No nos dio nada Quiere que la hagamos a secas yo creo Ah pero si está bien cabrón Ganarle estas máquinas amigos Cuando nada No te dan ni madre Ah mames Pasó de lanza Vamos a esperar Que nos regale pues un 7 O una coronita amigos Regaló 3 números Vamos a ver Que la neta aquí no me laten Porque no te deja comprar la sexta Después de haber ganado un premio No pues ni a cual irle Vámonos con otro jueguito amigos Por cierto amigos Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de Maquinitas Pinball Ahí les voy a dejar en un comentario Fijo Pues su canal Para que vayan a apoyarlo Y le digan que van de mi parte Ya que le hará una rifa Llegando a los mil suscriptores De unas tarjetas Google Play amigos Así como lo escuchan Ahí para que estén activos Y le escriban ahí en los comentarios amigos Trae buenos videos eh amigos Ahí para que se suscriban Ah pues ya por lo menos recuperamos ahí el crédito Solamente una sandía Vamos a ver Vamos a aprovechar Esa sandía amigos No puede ser Yo pensé que así iba directo a la 3 Quédate ahí chiquita Uh esa 16 también Estaba exquisita Ya nos prendía las sandías Vean ya cayó la 3 amigos Son las de acá abajo Si hubiera entrado esa 16 ya estaba Ya hubiéramos sacado las sandías amigos Se fue a meter la 2 Ay no mames Se salió de este bonus amigos Ya estaba Uff Volvió a pasar por la otra también amigos Ay no mames Se fue ahí a la 13 amigos No mames Vamos a comprarla por uno Nada más se está paseando por todas las que son de las Sandías No mames Si se la llevó la pinche 10 amigos Vámonos a darle con otro juego Que feo la neta se pasó de lanz Pasó por aquí Pasó por aquí Y pasó acá Unas cerezas Pues ¿Qué le hacemos amigos? Regala pero pura basura 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 Vamos a ver si sacamos las sandías o las cerezas amigos Vamos a comprarla Ah pensé que sacábamos las 2 con la 13 amigos Ni de la 8 Ni de la 8 se metió Y nos daba números A huevo amigos Nos llevamos 2 banderitas Bueno amigos Híjoles Que la neta Ya no traigo pila Yo creo que hasta aquí voy a dejar el video Si nos llevamos una ganancia de 145 barros Y nos vemos hasta el siguiente video amigos Y ahora si que suena amigos Vámonos A huevo amigos Bueno ya se trabó esta madre Bueno ya se trabó esta madre Vamos a darle a ver si nos acaba de pagar amigos Creo que ya no tiene landa amigos Bueno amigos les muestro las ganancias Como pueden ver ahí están amigos Si debe de tener ahorita le doy unos cuantos putazos Y que me acabe de pagar amigos Bueno nos vemos hasta el siguiente video Y ya no ¡Gracias!